Fui a pagar el teléfono, lo pagué yo, ochocientos manos, dos meses eran, que se debían, y ni bien me ve, el cana que está en el pago fácil, empieza a tipear por teléfono, después viene el portero diciendo, vino la policía, que se yo, y le digo, pasa, habla con ella, Léa, la policía, 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 la policía Gracias. 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 La compra-venta de libros, yo cocino yo, lavo la ropa yo, tengo que ir a tribunales también, no tengo impresora, no prestan impresora, no, son una maravilla. Si quieren hablar de abandono de la persona, ¿por qué no vienen acá? Si yo dije, vengan, tocan timbre, vienen y ayudan en lo que quieren, ayudan en lo que quieren, como dijo recién, como dijo recién.